Hola, hola, nuevamente estamos aquí en otro cierre de ITIN con mi cliente Víctor Rodríguez y su esposa. Platicar algo acerca de la compañía que nos ha ayudado. Hemos tenido muchas ganas de comprar casas, pero en ningún momento hemos podido. Hasta que un día me encontré con un señor llamado Mises, Rod Mises. Este señor me recomendó la compañía de Kissy Glendings. No me van a creer. Espero que algún rato vayan allí, nos reciban muy bien, la ayuda que nos dan, muy bueno, un apoyo grande. Conocí ahí a Berenice Escalera, que es muy bueno, para ayudar en todo. Y a su jefe de ella, Mike, a Mari, un personal, un conjunto muy bueno para trabajar y mucho apoyo. Agradezco mucho, Berenice, que me ha ayudado mucho y les recomiendo que se vayan a esa compañía de... Kissy Glendings. Perdón, es que no puedo decir. Está nervioso. Estoy muy contento. Está contento, ya. Y gracias. Ya tiene su llave. Mi familia. Ay, muchísimas gracias, Berenice. Muy felices. Gracias a ustedes. Más a usted, que usted nos ayudó mucho. Gracias. Tenemos la oportunidad ya de tener nuestra casa. Muchas gracias. ¿Qué puede decir el proceso? Bueno, yo lo único que quiero decirles es que... No se me va a ir. Este, felicitaciones por su nueva casa. Fue una lucha, pero logramos salir adelante. Felicitaciones.